Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ese grito, Vitor El gas El gas Y ya pa' que quiero la tumba No quiero que regreses Nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 En el apete La chava A ver Víctor, aviéntate el pasillo en el gas. A ver Víctor, aviéntate el pasito del maniquí. No, aviéntate la patadita. A ver, aviéntate el pedito. Víctor, aviéntate el que te cae de la cama. A ver compadre, aviéntate el que paga para ahora. Aviéntate el que paga para ahora. Es el mellono de mi malpuchis. Es mi mil. Vino y morrega.